Yo vengo hoy aquí, sentado, muy optimista, porque veo que el área, por ejemplo, de pro-inversión, tiene muy claro que hay que sacar adelante una serie de proyectos de desarrollo. Estuve ayer llegando a Estados Unidos en Jorge Chávez, el aeropuerto abarrotado. Necesitamos ya la ampliación y que sea lo más rápido posible. Les voy a comentar que hace tres días se estrenó en Estados Unidos la película Transformer. Usted dirá, ¿qué viene? Descansé con la de Transformer. ¡No! No, ha sido un enorme propaganda. Esa película pone en la mesa del mundo Machu Picchu. ¿Y qué creen que va a suceder? Yo estuve en una sala donde estaba repleta, no de latinos, de americanos, y los comentarios que habían ahí, era la belleza de este lugar que quieren conocer. Y tenemos que prepararnos, porque esto puede generar una hora de atracción turística sin precedentes en el Perú. Que si no estamos preparados, la vamos a perder. Entonces, si seguimos discutiendo, por ejemplo, no nos van a aprobar Choquequirao, ni van a sacar las concesiones adecuadas. Hay un montón de empresas europeas que quieren hacer el teleférico a Choquequirao, que va a ser la alternativa Machu Picchu. ¿Y por qué digo todo eso? Porque el Perú necesita empleo, desarrollo, inversión. Eso es lo que hay que hacer. Que sigan denunciando, sí. Que se vayan presos los corruptos, sí. Pero no tengamos una agenda solamente de corrupción, porque el Perú no es corrupción. El Perú es progreso. El Perú es desarrollo. El Perú es campesino, que hoy en día está haciendo maravillas, pero que está perdiendo la esperanza. Yo he venido hoy día a recuperar la fe. Ustedes también tienen que ayudarnos a los demás. Hacerle ver al Perú que puede haber otro Perú. Las riquezas naturales que tiene el Perú son... Y yo escuché al ministro Pérez Reyes hoy día. ¡Lujo de ministro! Cuando él comienza a hablar de todos los centros de innovación tecnológica y todo lo que hay que hacer, o puedes hablar de un Matius que está en Comarcio, o la misma canciller que alguna vez me dijo no nos puede robar el Perú. Hay buena gente hoy en día, milagros.